Muchata no nace, muchata crece en el ghetto y se hace, L.A.T.M. No me hables de bala que eso está de ma, oí que tú eres ficha y te quieren pegar, pásame la onza que voy a rolar, en nombre de este poti me pongo a viajar, déjalo corre que el que no la vivió no la va a entendir, pura frile por ahí, tiene el tipo hasta más que with me, no has vivido un amor, mejor quererse tranquilo la pena, operamos con Scooby, marcadura el hueso y ponlo a correr, no has vivido un amor, mejor quererse tranquilo la pena, operamos con Scooby, marcadura el hueso y ponlo a correr. Di que tú has tenido, que tú has vivido, randa en el lío y toda tu vida ha sido un mantenío, que pa chontear es frío y estás dolío, que guay su frío la han soltado y fue confundido. Viviendo película que no es, cuando sienta el bombazo en la chor lo veré, diciendo que ha costado tiene a tres, hay al bobo que se sienta a escuchar y le cree, un chacal del gueto no habla vaina, hace lo suyo mueve mudo pa llenar la baila, otros lo hacen por placer aunque haiga, real chata siempre firmo aunque caiga, usted lo ve y que chacaleo, y cuando oye el click clap pobrecito queda queo, mi respeto a los babyfew, que a la hora de la hora es danza sin rodeo. Movie, mejor que de ser tranquilo la pena operamos con Scooby, marca dura el hueso y ponlo a correr más, vivir una movie, mejor que de ser tranquilo la pena operamos con Scooby, y que el tiene muñequito de boca, que el es un chacalito sin chopa, ahora dime que pitos tu tocas, metiéndose en cuestión por loca, di que la UCI, di que la ACA, que el hace vuelta, que por eso tiene plata, que el vice Gucci, que el vice Prada, y no veo nada, lleva una vida enredada, se cree humo elante caro, siempre rodeado de manes raro, que el es un man que va lo que va que como suelta plomo en Free Fire, será cómico, compi dime tu si no es lógico, tiro una cinta a casa salió en el periódico, yo mejor me río de ese crónico, como chamaco andamos caótico. Dejalo, corre que alguien no la ha vivido, no la va a entender, pura Flynn es por ahí, y en el tipo hasta más que with me, si no has vivido una movie, mejor que de ser tranquilo la pena operamos con Scooby, marca dura el hueso y ponlo a correr, no has vivido una movie, mejor que de ser tranquilo la pena operamos con Scooby, ah, no, What, 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 uh, what is the lion, de mer estudio, cartel music, brissy news 5-0-7, tamo ativo, roccody lion loco, que dice chechenko, yo guapi materazzi, beso de llelo, todo llelo del área, vengo todos los clans blacks los yo de mi corazón, que dice j, el free, jere mi presta, y erótica en el oso, Marca la role, damo activo, Arca Dream Splint Dile cosa norte, bro